Dale con todo, te saluda el Happy desde Génesis 97.5, quiero felicitar a mi gran amiga Patty, Patricia Robano, la reina de la televisión que sigue rompiendo ahora en Cinevisión, Canal 19, rompiendo en Santo Domingo y rompiendo en Santiago, la reina de la televisión dominicana, Patricia Robano. Dale con todo, Patty. ¡Súbalo, Patty!